Amigos, los ciclistas de Santo Domingo brillan en competencias a nivel nacional, pero estoy refiriéndome precisamente a las categorías inferiores, quienes con probablemente poco apoyo han dejado muy en alto el nombre de Santo Domingo. Ayer nos vimos con la finalidad de conversar con ellos. El deporte también debe tener un espacio en este medio de comunicación y se debe resaltar cuando los chicos triunfan y también cuando están en la derrota. Por eso es que hoy por hoy presentamos esta nota. Amigos, nos encontramos precisamente en la residencia del entrenador de ciclismo de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de Los Sáchira. Ustedes saben, él sufrió un accidente, aquí están los padres de familia, quienes han venido a saludarlo y a darle a conocer sus buenas nuevas, pues sus hijitos han logrado buenas medallas en ese sentido. ¿Cómo es su nombre? Cleber Changoluisa. Cleber Changoluisa. ¿Cómo se llama tu hijito? Rafael Changoluisa. Rafael Changoluisa, señora. Mi nombre es Nelly Sanabria, madre de familia de Matías Ramírez. Perfecto. ¿Usted? Gabriela Moreira, de deportista Luis Pincai. Mi nombre es Pedro Ramírez, papá de Matías Ramírez. Mi nombre es Darwin Granda, padre de Erick Granda. Perfecto. Y acá está el abuelito también ha venido. ¿Cómo es su nombre? Cleber Changoluisa. A ver, tu hijito, ¿cómo se llama? Erick Granda. Bueno, Erick fue el que obtuvo una mejor representación, al menos de los asistentes, ¿verdad? Así es, triple campeón, fue campeón en cien metros lanzados, doscientos metros detenido, y campeón en ruta. Perfecto. ¿Cómo ha estado la preparación de ellos tras el siniestro que tuvo precisamente el entrenador de ustedes? Le comento, esto es un proyecto del año pasado, que él quedó cuarto a nivel nacional el año pasado, y me propuse, lastimosamente, mi suegro, porque es mi suegro, el profesor Murillo, entonces, sufrió el accidente, entonces, tuvimos que recurrir ciertos padres a buscar un entrenador para, posteriormente, por las noches, entrenar con, con Eduardo Murillo. Ajá. Entonces, él nos dio la mano, y esto fue una preparación, gracias a él, y a la formación de formadores, que es el profe Murillo, porque todo el mundo lo conoce, entonces, gracias a eso, se han dado estos resultados. Ahora, acá está otro de los padres de familia, su hijito obtuvo medalla de plata, me cuentan, ¿no? Sí, Matallar Amir tuvo medalla de plata en los veintiún kilómetros del circuito. Qué interesante, ¿y acá? Este, medalla de bronce, en la competencia de habilidades y destrezas. Bien, ¿cómo está Santo Domingo en ubicación a nivel nacional de provincias? Quedamos en la categoría pre-infantil, quedamos primeros, y a nivel nacional, en total, en la general, cuartos. Pero eso, ¿de cuántas provincias participantes? Estamos hablando de ¿50 provincias? No, como... De la mayoría de provincias. De la mayoría de provincias. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo está la situación de la preparación de ustedes? ¿Tienen el equipamiento necesario? ¿Hay la atención que ustedes quisieran a nivel de la Federación Deportiva Provincial? ¿Cómo es? ¿Cómo es la realidad de los chicos? Le comento, esa es una deficiencia que estamos pasando acá los padres de familia, porque para esta salida casi cubrimos nosotros con el ochenta por ciento de la salida. Tuvimos que nosotros poner el hospedaje, el transporte, incluso el uniforme para que represente a la federación, fue lo que nosotros tuvimos que costear, cosa que no vemos que esté manejándose bien en la federación. Tendrían que tener más apoyo estos chicos y cumplir con con el presupuesto que hay para cada salida, para estos resultados que se están dando, más apoyo. Pero, ¿hay un presupuesto determinado? Porque yo le digo algo, la federación sufre de problema económico, usted sabe que no tiene muchos ingresos y eso en realidad es complejo, ¿no? ¿Hay un presupuesto aprobado para los ciclistas o no? Claro, sí tienen un presupuesto aprobado, sí tienen, no lo sabemos exactamente nosotros como padres cuánto, pero no sabemos cómo se lo manejan ahí internamente. Perfecto, en todo caso, tras haber obtenido resultados, yo creo que lo importante es pedir más apoyo, ¿verdad? Sí, ese es el apoyo, va un, como diríamos, un pequeño jalón de orejas y a ver si más empresas privadas se suman a este proyecto de estos niños, que hay un futuro grande dentro de esta disciplina del ciclismo. Señora, ¿contenta de ver a su hijito salir adelante? Claro, no solo contenta por mi hijo, sino porque fue un grupo y representa la provincia y eso es, por mi parte, yo me sentí súper feliz. Claro, si me dicen que están primeros, pues en esa categoría, eso significa de que se está trabajando bien en las juventudes. Claro, fue una representación muy buena que hicieron los chicos a nivel nacional, muy buena. Perfecto, en todo caso, pues usted, ¿cómo se siente, pues, tras los triunfos logrados? Como madre de familia, me siento feliz porque mi hijo quedó muy contento al enfrentarse, como siempre dicen, Carchi es el poder del ciclismo, pero hoy demostró Santo Domingo que también tiene buenos deportistas y solicitamos que nos apoyen próximamente los Juegos Nacionales que están por venirse. Tenemos futuro ahí para conseguir también un primer lugar como provincia. ¿Algo más que sea agregar? Sí, de mi parte, que la federación y la provincia, más que todo, no se descuide del ciclismo, o sea, son varias disciplinas que hay, pero el ciclismo veo que es un potencial de Santo Domingo. Queremos que, por favor, tomen cartas en el asunto. Tenemos nivel para largo. Espero que las federaciones y más que todo la provincia no se siguen de este deporte, de esta disciplina. Santo Domingo ha destacado a nivel nacional. Por ejemplo, Carchi, que ha dado un presupuesto de 5 mil dólares, ellos casi no tienen los resultados que obtuvo Santo Domingo. Para que vean el nivel y la capacidad que hay en Santo Domingo. Eso sería. Muchas gracias, muy gentiles. Bueno, y aspiramos, ojalá, pues, las cosas mejoren. Que viva el ciclismo de Santo Domingo y especialmente el de los chicos. ¡Que viva! ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva! Y bueno, hemos llegado hasta la casa del profesor Eduardo Murillo. Para cerrar esta nota, lo menos que podemos hacer es conversar con él. Los padres de familia están muy agradecidos, precisamente, de usted, del trabajo que usted ha implementado con los chicos, ¿no? Y poder salir adelante, profesor. Ya ha pasado un tiempito del problema que sufrió el atropellamiento, y desde entonces acá, ¿cómo recibe esta noticia de los jóvenes, su participación en Guayaquil? Bueno, con mucha alegría, ya que usted sabe que esto viene de un proceso, viene de la, del proceso de enseñanza desde abajo. Hay deportistas que tienen dos, tres años entrenando, y esos son los frutos que se cosecha cuando ya comienzan a competir a nivel nacional. En todo caso, pues, ¿cómo está la situación a nivel de la federación? ¿Si le han dado usted el apoyo necesario? ¿Se ha optado por el tema del seguro para que pueda cumplir con, digamos, su tratamiento hasta que esté al ciento por ciento? Bueno, ese tema, pues, el, la federación, lo que nos ha ayudado en, en, en lo que ha podido, porque ya de aquí del, del accidente, ya me tocó, la federación dice que no, no pago un mensual, sino es el IES. Claro. Entonces, tengo que esperar el, el, el mensual del IES. Claro. Y ahí la recuperación la estuve siendo en, en Cuba Center, y ahora la rehabilitación va a ser en, en, en el IES. Pero usted estaba afiliado y eso le está ayudando al menos para que se pueda hacer la rehabilitación. Sí, sí, estoy asegurado, entonces, eso me ha, me ha ayudado bastante, me ha ayudado el comité, gracias a Dios, gracias al comité por, por apoyar al comité de trabajadores, me ha ayudado bastante, la federación, lo que es en tema de papeleo, pues, entonces, estoy recuperándome, ya estoy caminando con muletitas, entonces, vamos a ver, la de estoy esperando las, las rehabilitaciones, fecha y hora, para poder seguir avanzando. Oiga, ya, ¿qué tiempo pasó, pues, el accidente? Y no sé si podemos un poco que la gente sepa, ¿no?, qué fue lo que pasó exactamente. Bueno, este tres, este cuatro, creo que de, de, de agosto, ya son tres meses, entonces, bueno. ¿Qué estaba usted haciendo en el tratamiento con los chicos? Sí, yo estaba haciéndole unas transmoto a Angelina Patiño. Ya. Eh, porque tenía una competencia, yo siempre hago eso con, con ella, porque, eh, la transmoto es fundamental para la velocidad, para mejorar la velocidad, y acababa de hacer la, la, el jalón, ella ya no me aguantó, entonces le dije, mija, date una vueltita suave, voy a hacerle a otro. ¿Otro chico? Sí, otro chico, yo lo que hice fue el, el giro que se hace siempre, de entrar para poder girar, sí, es verdad, de entrar para poder regresar a ver bien, pero ya por el retrovisor ya había visto un, a un señal, alta, a un taxi. Y ahí fue el atropellamiento. Sí, apenas yo regresé vuelta a girar acá, ya, ya fue el golpe. Claro. En todo caso, ¿qué falta en la Federación Deportiva Provincial para los chicos y en el ciclismo? ¿Cuentan con lo necesario? En realidad hay las bicicletas, hay los rodillos, hay el equipamiento necesario, o realmente hace falta algo más? Bueno, es de conocimiento que casi bicicletas por el, por el, por el tema del recurso económico, la, la Federación nos ha podido apoyar, pero yo he venido comprando así cuando me han dado recursos, comprando unos cuadros para poder armar unas bicicletitas, pero eso ya, las bicicletas ya tienen sus, sus años de uso, y si es bueno que la Federación pudiera apoyar o alguna institución para poder renovar unas bicicletas ya de más, una gama más buena, porque los niños ya van creciendo y van siendo mejores cada día, y necesitan una bicicleta de gama mejor. Claro, y lo que pasa es que van y compiten con otros muchachos, con mejores bicicletas, hay mejores rodamientos, hay mejores partes, y realmente se vuelve complicado, pues, o sea, una, la parte humana, pero también la parte técnica juega un papel importante. No, claro, es que por eso es que el, el, el porcentaje de, 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 de la ayuda de una bicicleta es alto, entonces, si no tienen un complemento bueno, no va a despegar eh, eh, fácilmente para poder mejorar los tiempos. Bien, su mensaje para los padres de familia, que creo que han tenido que vérsela solos, me dicen que hasta los uniformes les ha tocado comprar. Bueno, sí, así me, así me han dicho, pues, me han conversado y, y se ha visto por lo que ellos han publicado, eh, los uniformes, bueno, eso para los campeonatos casi no se da, pero en juego sí, pero simplemente deben ir bien uniformados para que tengan otra, otra presentación, ya que ese, los uniformes son obligatorios presentar en los congresillos técnicos. Profesor, que se recupere, contento de verle, eh, mucho mejor, y le deseo de todo corazón, pues, que pronto vuelva a las pistas. Ah, muchas gracias, y un agradecimiento a los padres de familia que han venido para, para saludarme, y a la vez, pues, eh, agradecer, eh, agradecerme del, del trabajo que se ha hecho con los hijos de ellos, de cada uno, eh, durante el tiempo que han estado ellos. Síganos de lunes a viernes, seis y treinta y doce horas, por Mega Estación, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión, y por Mega Noticias Santo Domingo, en Facebook Live.